Hola amigos, aquí les saluda Gabo Rockstar para la plataforma Steemit. Nos encontramos acá en la Plaza Miranda de la ciudad Villa de Cura, municipio de Zamora del estado Aragua. Hoy tenemos la presentación de las danzas tradicionalistas. Aquí me acompañan las danzas... Lucecitas. Lucecitas. Así que prepárense para ver lo que ellas nos tienen en la tarde de hoy. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.